¡Suscríbete al canal! ¡Repírete! ¿Los escucho por ventana de baños? ¿O por el bridge? ¡Puede a los dos! ¡Puede a recargar! Cuidado que puede que... ...decae un hatch. ¡Puede a un enemigo! Por que que a culotan... ¡Puede a un bridge! ¡Ay! WTF... En el baño, en el baño. ¡Ah! ¡Ya tienen abierto! ¡Ah! ¡Disparo al Lazar en serio y me mató! ¡Hace malas de ahí! ¡Ahí no puedo! ¡Eh! ¡Mal parido! ¡Chiquián! ¡Tú los manos quieres! No entiendo como no dio headshot, weón. No... No terminé de comprender este juego. Principal... Shrark... Muerto el capitão. ¡Ay! ¡Ya! Rociaron por principal ahí donde morí. Cuidado los pasillos. Ya están cerca, ya están cerca. Están en pasillos. ¿Lady? Ash murió, Ash murió ya. Muerto, por ventana. Hay gente por ventana de toro. No, no, no. No hay una persona de toro. No hay más atacante. Bueno. No hay ninguna persona de toro. ¿Y es más atacante? No hay una persona de toro. Bueno. Creo que ventana de futbolitos. Que todos salimos. Están las ganas de que aquí nos llaman. Eso está muy mal. Excelsior me pito. ¿Para qué pique a Excelsior? Le dije que... Excel. ¿Estamos haciendo competencia? De kills. Estamos haciendo competencia, quesito. Si quieres competir, nada más que digas. Como quiera quiero, sucio. Listo, listo. Saquémonola. Listo, listo. Listo, quesito. Si se puso buena esto. Yo también. Lo voy a jugar lo más marrano posible. Listo, listo. ¿Usted qué cree? ¿Que yo no? Sería un milagro. No, 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 no. No, 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 no. Yo digo que vamos a morir los tres de una. Sería un milagro. No, 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 no. Listo. Nos dan el otro. La vida de regalo. Le han detecado. Ay, no puede ser. ¿Dónde los veo? ¿De dónde es eso? No sirve piquear así. En serio, no sirve piquear así. ¿Qué hace? Eh, puerta del bridge con... ¿Cómo se llama? ¿Con quesito? Yo podría abrir esta zona. No, porque hace las kills, ¿no? Está bien, está bien. Adiós, Bobis. Al parecer por futbolito arriba, segundo piso. Futbolito, Tellez, futbolito. Va ruseando, va para duchas, ahora está en baño, segundo piso, va para habitaciones. ¿Se fue por cocina, uno? Es Maverick, Tellez. Cuidado, ahí las escaleras de principal, aquí punto dos. Subiendo arriba, por ahí tiene que llegar, por ahí tiene que llegar. ¡Ah, narica! Pero ¿cómo así? Si ahí estaba el quesito. Se necesito medio morir. No, 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 no. Aquí me lanzo una grana. ¡Mueras, hijo de puta! ¡No vas a alcanzar! Es el sírno, lo dejé morirme. Me lanzo una grana. ¿Cómo que necesito indias para llevarme la kill? Te veo la adrenalina. Según tienes el mar, te vas. ¡Vamos a cambiar el cargador! ¡Cambio cargador! ¡Dron, estoy en posición! ¡Hue puta por la espalda! No lo escuché. Eso, eso, yo no tengo que esforzarme tanto. ¡Uf, asegurémoslo! ¡Gracias! ¡Dol! Guamai estaba por ti. ¡Pastillo, saqué! ¡Pegadora! ¿El tiburón está, Guamai? Se fue para Toro. ¡Cuidado, Excelsior! ¡Ah, marica, si seré malo yo! ¿Te movió? ¿Van a estar por ahí, Frost? ¿Ross para habitaciones? ¡Hijo de puta! ¡Ballo! ¡Gracias! ¡Marica! ¿Dónde está el mal padrido? ¡Está en el otro side! ¡Wow! PIN 5, PIN 5 Ya no me da más el mouse Estoy cansado Está cansado, si El maestro estaba ahí, a tu derecha Mátalo, mátalo Ah, entonces estaba en el site Ah, qué cagada, güey Esto va a poder hacer más kills Ah, sí Claro, no se gana así, quesito Al menos sacarle el doble Diferencia Jajaja 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 He soltado el cubi Hay una shark, hay una shark Shark one, shark one Ay, qué gueputa para chupar bala, que mal parido Cuánto bala puede sacar que el quesito lo mata Pues le queda un tiro Jajaja No, 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 no No, no Creo que ya no está en shark Activo implante de adrenalina Activo implante de adrenalina Que hayan cuidado la herida Deja de caer el desactivador Puta madre En las escaleras Que cito, ahí en esas escaleras que tienes enfrente Buenísima, quesito Te va otro quesito No Ah Tu ciño está ahí en maquinas Ya lo maté, no? No, 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 no Era otro, era otro No, no Tienes Pino uno, Pino uno, Pino uno Pino uno, te va, te va, te quedan No, no, ya Se paró, se paró Está Otra vez va hacia la puerta Está en Pino uno, si Ah, bueno, bueno Te pui... Ya tus ojos abajo, ya tus ojos abajo Si ¿Hay uno en PIN o no? ¡Qué putas! ¿Por qué haces tan dolo? Solo queda un aliado El desactivador está asegurado Quedan 15 segundos Quedan 10 segundos No me da el mouse ya Ya no me da el mouse Ya no me da el mouse Ya no me da el mouse Ya voy a dejar de pensar la batería de matar más Y voy a ir a plantar O nos van a matar a estos perros Vamos alargando esto estúpidamente Es que por kills, por kills Ay, parque me di El aire está abriendo Por picnics El aire está en picnics Maricón Este mal nos fue, ¿no? Cuidado, va a ir ¿Ruidade está desubriendo hay? Lio de puta Lio de puta Colocado en ASAP HAN desactivado el ratero Más de nada como una pared Ahí tiene un shark Estoy recargando No hay noticias del arretero Ah, joder Ah Enviando un dron ¿Tienes dron, Teje? Yes Ah, este perro entra desde aquí Uno ahí en ese huequito donde se hacen en la bandería Donde está el hatch Que es la... Escuchó otro a tu derecha Solo queda un agente del equipo ligado Perfecto Estar por la puerta PIN5 No sé Pensar Distinto Se pegó bien a la puerta a la ventana que estabas picando Cuidado que de pronto Capcan esté por ahí Ay, mira Atrás tuyo, ahí Ha dejado caer el desactivador Los aliados han muerto en el combate Ay, señor, nos empataron estos perros, oye Pero le sigo ganando quesito en mi muerte, ¿sabes? No pasa nada Picnic, tal vez Por acá había dron, ¿no? Está super lit No Ah, sí, estaba arriba Ah Intente salvar pero no me demoremos No cambio cargadores I'm sorry I'm ferry Eh, eh, por bull Eh... Por toro, hay uno PIN5, TG Está ahí, quieto Oh, no puede ser Es el mal que tiene Hay otro que va por tiburón Ya están adentro en futbolito punto dos Ya va... Ya se está acercando a bomba B Ya está adentro Otro en picnic dentro Ya, ya está en picnic Uno en tiburón Y el otro en... Te está abriendo aquí picnic con todos Eh, perdón, picnic no Sino en futbolito Tellez En futbolito lo encuentras Futbolito Tellez Futbolito Tellez Futbolito Buena Todos los dos ahí Victoria de los defensores Enemigos eliminados Uff Te agradecen muchachos, pedidos Por los calados porque, ¿no? Uff No, no, ya esta la podemos ganar Cámara desplegada Rego Rego De mayo hay uno tocado ¡Hijo de puta! Y me mató ese perro Un bosquecito es tu momento de brillar 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 Un borrón Pasó un perro por aquí por Pino Cue puta en baño tengo que ponerle más acá hay otro en pin 5 en toda la puerta está y también hay otro acá en baños está ahí sigue ahí el dock no sé si le puedes dar piecitos se dice piecitos y está en baños está aquí en la primera parte de baños te puse a te puse a te puse a no se puede ser el mouse vamos muchachos por favor bueno lo bueno es que vamos a defender y defendiendo se nos da un poquito mejor ahí están droneando en picnic está acá de tu soporte por ya muerto muerto por juego perdón metro ya está dentro en juego juego no ya ya lo mató en marcha buscando dispositivos abrieron aquí está ahí en picnic ya está dentro la futbolito otro futbolito yo estoy ahí ay que hijo de puta marica en picnic me mato está ahí en baños excelsio pin uno entró a futbolito se comió uno ahí está como tocado pues puta está por mi boca al lado está por allí excel en esa habitación ya está inside la nomad buenísima por aquí había otro excel por pin uno por detrás suyo ¿inside dónde? por detrás suyo excel señor mal parido pin 3 por ahí por ahí por ahí había uno sí acá hay otro bueno bueno muerto mató a lo tumbé picnic picnic excel excel por aquí sí pilas están en baño pin uno yo le estoy mirando el baño queda un enemigo buenísima el último era aquí como por tiburón recargo munición de margen el mouse no me funciona tranquilo 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 entendemos ¿quién conmigo? si nos estrellas nos estrellas de pin PUTAS REJA 1 uh Tuso que lindo eso no le funcionará al mouse pero sí le funcionará al cerebro a Tuso Bueno quesito, como que te gané en kills ¿Qué tal lo que? Te dirás quesito Esto es de panas Y de penes ¿Qué? ¿Qué?